Hola hermosas, bienvenidas nuevamente a tu canal de modas, Silvia Gómez, siempre con consejos y tips de belleza para todas nosotros. Siempre aprendiendo, como les he dicho, no soy una experta, pero sí aquí ayudamos a dar ideas como vestirnos el día a día. Bien, vistiéndonos con colores enteros y cortes casuales, si usamos prenda de un solo color, crearemos la ilusión de altura y nos veremos más delgadas, si somos gorditas, ¿verdad? Espero que les gusten estos hermosos vestidos, viene de todo, rayas de un solo fondo, largos, cortos, en fin, viene de todo. Concéntrate entre los atributos, las piernas, los hombros, el busto, esos son unos ejemplos en los cuales ustedes pueden sacarle provecho o partida a tu atuendo. Si tienes un busto atractivo, atrae la atención usando vestidos de corte bajo. Si tu abdomen es un poco más grande de lo normal, evita usar pantalones con paletones, puesto que el paletón nos hará vernos más con estómago. Y ropa floja sin forma porque solo te verás más rellenita. Nada que atraiga la atención. No estoy hablando en mal de nadie que sea gordito ni nada de eso. Simplemente tenemos que vestirnos y sentirnos bien. Vistiéndonos bien, nos vamos a sentir felices. Así de que siempre mi frase ha sido siempre, vístanse y sean felices. Levántense con ese positivismo, con esa alegría y ustedes se verán lindas al verse al espejo. No use blusas o sacos que terminen a la cadera. Esto hará un efecto, no hará un efecto nada notorio. O sea, no se verá nada bonito. Así de que usa tela delgada, las telas gruesas añaden volumen y esto es lo que estamos evitando. La ropa muy floja, muy ceñida al cuerpo, resalta esos quilitos que nosotros ya no queremos. Otra cosa, mis hermosas, las rayas son lindas en los vestidos. Y tenemos que tener un máximo cuidado con los accesorios que nosotros usemos. Así de que no usemos ropa con grandes estampados. Busquemos ropa con estampes pequeños. Nunca escuches bien, nunca de los nunca jamás. Debes usar rayas horizontales que son más o menos así. O sea, para allá, ya saben cuáles son las horizontales. Solo recuerda esto siempre y cuando vas a usar una falda o una blusa o un vestido con rayas. La belleza es estar cómoda contigo misma. No es que para que la gente vea. No, la belleza es estar cómoda contigo misma. Así de que yo espero que te guste, que te haya gustado este pequeño reportaje, esta recopilación de bellas imágenes en las cuales vengo a mostrarte diferentes cuerpos, diferentes atuendos, diferentes... ... ... ...